Escuchamos, regalé mis ojos a una canción que el cantautor chileno Nano Ster compuso para Gustavo Gatica, una canción además que va a quedar ahí para la historia, como un testimonio de la revolución de octubre, la revolución chilena, la belleza y el horror que nos ha traído hasta aquí, este momento constituyente, y claro, han sido meses súper, súper difíciles, pero igual que hoy día, pues está apareciendo ahí un rayito de sol, eso parece que también está sucediendo con el mundo de la música, de las artes, de la cultura, y estamos con Nano Sterne para hablar de conciertos que tiene agendados para el 19 y el 20. ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien, querida! La gente no tiene por qué saber, pero la Antonella y yo somos muy queridos amigos, así que esto, además de una entrevista, siempre es una oportunidad de vernos las caras, de compartir, así que triple alegría, contento por el espacio que me da la radio, contento por compartir contigo, y por sobre todas las cosas, contento porque por fin pareciera que empieza a terminar ese larguísimo silencio de 18 meses en que hemos estado alejados de los escenarios, y podemos volver con todas las de la ley a un lugar que además es maravilloso, que es el teatro en el Café de las Artes, que es maravilloso no solamente en lo que se ve desde afuera, porque es un teatro con todas las condiciones técnicas de sonido y visuales mejores imposibles, pero además maravilloso porque el equipo que trabaja ahí es muy jugado y doy fe de aquello, y este esfuerzo es conjunto, no es solamente un esfuerzo nuestro de mi equipo, sino que también ahí la gente del teatro tiene mucho que decir, mucho que aportar, y aprovecho de agradecerles también el honor que significa ser los primeros en volver a dar espectáculos en ese recinto. Sí, mucha emoción y tenemos muchas ganas absolutamente de verte, Nano, pero antes de ir a lo que va a estar pasando el 19 y el 20, tú eres sin duda de los mayores embajadores de la música chilena en el mundo, y viajaba, 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 como cantaba, 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 viajaba, 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 y no sé si hay otra época en tu vida, quizás pre-18 años, en donde habías estado tanto tiempo en un solo lugar. Claro, cuando yo al colegio, digamos, de ahí en adelante nunca más, y no había estado, después sacaba la cuenta, no había estado sin subirme a un escenario tanto tiempo desde que tengo cuatro años, porque ahí empecé, yo empecé con el método Suzuki, que fomenta desde muy chiquitito dar conciertos, buenos, malos, no importa, pero subirse y perderle el miedo al escenario, entonces nunca valé, realmente nunca pasó tanto tiempo, y claro, son 18 meses, con una excepción, porque tuvimos la suerte de dar un concierto en Olmue, al aire libre, en febrero, que fue un pequeño respiro y un cariñito para el alma, y un banco de energía para poder seguir aguantando todo este año, que ha sido largo, que ha sido difícil, mira, yo creo que la gran mayoría de los que trabajamos sobre el escenario, cuando empezó este asunto, bueno, nadie sabía cuánto iba a durar, al principio un mes parecía catastrófico, cómo vamos a estar un mes sin tocar, vamos a quedar la cagada, después, bueno, se alargó, se alargó, pero siempre teníamos esa certeza, entre comillas, de que ha llegado el verano pasado, bueno, el verano, viendo lo que había pasado en Europa, la cosa se iba a relajar un poco, íbamos a poder tocar, íbamos a poder volver a hacer nuestro trabajo, y no fue así, yo te diría que ese fue un momento realmente de un golpe bajo, así cuando cachamos que íbamos para otro año, nosotros los músicos, y me imagino que toda la gente que trabaja en escenario, tenemos también un poquitito resuelto, que durante el verano se toca mucho, se trabaja mucho también, y eso le permite también durante el año desarrollar nuevos proyectos, etcétera, entonces cuando no vino eso, ahí realmente fue como una segunda ola de pánico y locura en Las Vegas, digamos, y fue un poco más heavy, ¿no? Claro. Pero aquí estamos, a mitad de julio ya nos enteramos de que existía esta posibilidad, y la verdad es que es una noticia increíble, yo no pongo más de felicidad, y sabes que no solamente por nosotros, porque obviamente nos llega muy de cerca, pero también por la escena escénica, vale la redundancia, por el conjunto de personas que nos dedicamos a llevar a la gente espectáculo, a sacar la cultura, no solamente aquí en Santiago, en todas las regiones, sobre todo pienso en los lugares más alejados, ¿no? En donde es más difícil, en donde es más aplauso merecen aquellos que luchan, y están día a día poniéndoles a puro pulso, ¿no? Para que la gente pueda tener acceso a la cultura en todo nuestro país, así que enhorabuena, se empiezan a abrir los teatros, ojalá que nos vaya bien, porque somos conscientes de que va a haber muchos ojos puestos también en esos conciertos que van a ser los primeros en un teatro un poquito más grande, a puertas cerradas, ¿no? Se están haciendo ya algunos eventos afuera, pero estamos en pleno invierno, bueno, en pleno invierno es un poco un eufemismo a esta altura, pero estamos en agosto, ¿no? Ahora, en estos 18 meses han pasado un montón de cosas, y estaba pensando, Nano, que nosotros hemos estado como haciendo el seguimiento, ¿no? Tú y yo hemos estado conversando en distintos programas al respecto, hiciste este trabajo en vivo en Madre Selva, que me imagino que va a ser parte de lo que vas a mostrar, que es un EP muy bonito en donde además compartiste una canción que es con la que vamos a cerrar en un ratito, Agua Clara, también estuviste trabajando mucho con The Chile Los Cuatro el año pasado, este proyecto hermoso con el Benja Walker, que se fue a México, muchas veces con el Benja Walker que está en México, ¿cierto? Con la Ellie Morris y con la Magdalena Matei, ellas también, además al mismo tiempo sacaron un disco juntas, ¿no? El Benja sacó el disco este con la Yorka, y con Nati Su, y con Hakana, Emal, que es un tremendo, tremendo disco absolutamente pandémico. Cuento todas estas cosas para también visibilizar que, aunque ustedes no estaban tocando en vivo, estuvieron haciendo un montón de cosas. ¿Tú tuviste tu periodo Bach? Claro. Y dos proyectos que son bastante enormes, digamos, que sucedieron en pandemia también a nivel personal, el libro de las décimas del estallido, que para mí fue entrar en otro mundo, ¿no? Lo tengo por aquí. Interesante por ahí. Y también el disco Ya es Tiempo, que fue el homenaje sinfónico que le hicimos a Congreso con Simón González, que grabamos en las primeras semanas de pandemia en nuestra queridísima Sala Máster, ahí mismo. Yo creo que fue lo último que pasó en Sala Máster. Fue lo último que pasó, y de hecho pasó ya al filo, ¿no? Terminamos de grabar el día 16 de marzo, cuando ya estaba así que no sabíamos si podíamos, si no. Yo justo había tenido una actividad, la única vez en mi vida que he ido a tocar al Colegio de San George, a una feria del libro, y justo era ese que pasó, ¿no? Que hubo los primeros casos ahí. Así que fue muy acontecido. Pero claro, como tú decís, mirando hacia atrás, ¿no? Pasaron muchas cosas. La creación no paró en ningún momento. Al contrario, te diría que se exacerbó, que aprovechamos todos de irnos para adentro. Y finalmente los afectos, los cariños, las amistades, las que nos hacen aguantar, ¿no? Todos estos proyectos son de alguna u otra manera colaborativos, intensamente colaborativos. Y ya que mencionas tú a The Chilos 4, y ya que tú eres mi amiga, yo te había guardado una exclusiva a ti que no le he dicho a nadie todavía, no la había anunciado, pero vamos a tener de visita para los conciertos del 19 y el 20 a Magdalena Matei y a Elizabeth Morris, que van a estar ahí acompañándome en esos conciertos ambos días. Benja, por supuesto, está en México, así que será para otra ocasión la presentación del grupo, pero sí van a estar ellas dos, yo me alegro muchísimo. Son dos mujeres que yo admiro profundamente, artistasas, parte de una generación con la que yo creo Chile merece una reivindicación mayúscula, porque ahí hay una especie de vacío de difusión de lo que hizo esa generación en su momento y lo que siguen haciendo todos ellos y todas ellas hoy. Así que para mí, además de ser un placer astronómico, porque las quiero y porque las admiro y porque aprendo y disfruto tocando con ellas, también hay un sentido ahí de la reivindicación de cada vez que se abren estos espacios, decir, mira, no nos podemos perder estos pedazos de artistas que tenemos aquí en nuestro país. Y puede que, y porque estoy en mi radio amiga, me tiro nomás, me lanzo a la piscina, no está confirmado porque vive fuera de Santiago, pero es muy probable también que nos acompañe Joe Vasconcelos en esos conciertos. ¡Ay, pero tremendo! ¡Imagínense! ¡Qué brotanto lujo! Para que se vayan agendando, además que, ojo, sí, en el Café de las Artes es una sala grande, pero recuerden que está con foro a foro reducido, así que las entradas ya están a la venta y, de hecho, yo sé que ya quedan poquitas, nano. Quedan súper pocas, de hecho, para el día viernes, abajo no queda ni una, solamente quedan arriba, ¿ya? Así que si quieren ir, no se agilen, cómprensela, pero ya al tiro. Yo tengo los números aquí día a día, tengo aquí mis redes, ¿no? Pero algo así como 80% el día viernes y como 70% el día jueves, así que imagínate, pues estamos contentos porque esto salió hace poquito más de una semana, o al 100, y ha ido súper bien. Se nota que hay avidez por parte de la gente, que todos estamos desesperados por tocar o por ir a un concierto, y yo agradezco también muchísimo el hecho de que personas, en momentos que sabemos, para todos son peludos, estén dispuestas a estarse 10, 15, 20 lucas para ir a vernos, es un honor siempre muy grande, es algo que no damos por hecho, es algo que agradecemos, y lo agradecemos de la mejor manera que es dejándolo todo sobre el escenario. Sí, además que tengo, o sea, va a ser un reencuentro, y de hecho el concierto se llama Reencuentro, la posibilidad de vernos, ¿cierto? Y de que te puedas encontrar con el público, pero también pensaría yo que también es un momento para dar cuenta de los aprendizajes, y estoy, a propósito de lo que decías, ¿no? Me acuerdo cuando hablamos acá con Lely Morris sobre Somos la Tormenta, que nos encanta, ella decía, bueno, me tocó armar estudios en la casa, y me tocó a mí mezclar, y me tocó a mí hacer cosas que nunca había hecho antes, porque siempre había podido trabajar colaborativamente con otra gente. Y desde ese ejemplo, de una mujer que queremos y admiramos, te pregunto, ¿qué sientes tú que has aprendido? ¿Qué nuevo superpoder tienes después de estos 18 meses? Uf, he aprendido muchas cosas, y estoy muy contento por eso también. Lo primero, y sin duda creo yo lo más importante y lo que más va a quedar, más allá de aprendizajes puntuales, he aprendido a soltar la ansiedad, ¿no? Un poquitito, porque yo vivía, como tú dices, siempre arriba de un avión, y por lo tanto siempre muy planificado, ¿no? A pesar de que dentro de los márgenes de planificación había muchos momentos de delirio y de los festivales, y de, bueno, la espontaneidad misma de la vida, digamos, y sobre el escenario, sobre todo, el resto, yo tenía mucha certeza de que te podría decir, el 23 de noviembre voy a estar llegando de Coquimbo, subiéndome un avión a Canadá, y eso desapareció, ¿no? Y desapareció de una manera brutal, de absolutamente abrupta, repentina, y además, y lo que más difícil ha sido para mí, desapareció sin un horizonte de eventos, ¿no? No sabemos hasta cuándo vamos a estar, y eso ha sido para mí dificilísimo, y ha sin duda traído el aprendizaje más profundo de todos, que es aprender de a poquito, no digo que sea una misión cumplida, para nada, pero aprender a decir, bueno, no pasa nada, ¿sabéis qué? Tranquilidad, calma, ya, que sea lo que sea, como dice nuestro amigo Drexler, y va adelante. Eso por un lado, y después, bueno, aprendizajes concretos, más puntuales, me he podido abocar a la lectura como un energúmeno durante este tiempo, el año pasado, particularmente, los primeros meses de pandemia, yo dije, bueno, tengo una deuda con los clásicos, había por ahí un par de obras fundamentales del acervo occidental, digamos, que yo no conocía, que no había podido leer, y me tiré así de guata a leer, disfruté como chancho, después, como tú decías, pasé por mi época Bach, estuve con el Nickel Harp, ese instrumento que yo toco, estudiando las partidas para violín, que fue una escuela también, son catedrales musicales, ¿no? Introducirse ahí, otros instrumentos, otros saberes, entre tanto, apareció una gatita y una perrita en mi casa, que también son un aprendizaje gigantesco, aprendí a convivir con Clara, con mi pareja de otra manera, encerrado 24-7 durante 501 días, ¿sabéis que ya son 501 días de toque de queda? ¡Wow! Una locura. Así que nada, pues muchas cosas, mucho aprendizaje, la verdad es que hay mucho aprendizaje de muchos tipos, aprendí a cocinar un par de platillos, ¿no? Ah, no sé, eso lo va a poner en que ver, ¿ah? Te puedo hacer una lasaña espectacular, ¿cómo te puedo hacer? Vamos a agendar, vamos a agendar. ¿Sabés que te pregunto también, porque estoy segura que mientras tú relatas, Nano, hay un montón de gente que está haciendo el mismo ejercicio, ¿no? Y quizás eso nos ayuda también a transitar esta incertidumbre y estas dificultades, porque sin duda ha sido un momento difícil en todos los términos y ya vemos quienes hemos tenido el privilegio de seguir trabajando. Una amiga actriz me decía, Anton, no sabes lo que es no poder trabajar, no poder trabajar. O sea, hace un año que no trabajo. Yo no me imagino lo que sería mi vida así. Entonces, puedo pensar que desde uno y otro lado, cada persona ha tenido sus propias dificultades, hay algunos mucho más extremos, indudablemente, que otras. ¿Y qué es lo que nos queda? Es decir, bueno, ¿qué aprendí de todo esto? Y ahora, ese aprendizaje, vamos ahora, ¿qué va a lo que va a estar pasando el 19 y el 20? ¿Y cuánto de eso se va a ir a este momento de reencuentro? Claro, y es bonito porque esos aprendizajes yo creo que es mejor cuando se plasman de manera tangencial. O sea, cuando no hay demasiada autoconciencia como yo aprendí esto, por tanto, esto va a cambiar y se va a notar que aprendí. No, simplemente el tiempo pasa y nos vamos poniendo regios, ¿no? Poco a poco. Y lo notábamos el otro día con los chiquillos de mi banda que nos juntamos en el primer ensayo, antes de ayer, para allá preparando en concreto estos conciertos y nos sentimos todos como más, tú que eres sommelier, no sé cuál sería la palabra, más reposados, más oxigenados, ¿no? Y fue muy lindo porque la música inmediatamente sonó de otra manera. Por supuesto, va a haber un par de canciones nuevas, a todo esto yo terminé de grabar mi disco nuevo, no vamos a mostrarlo todavía, pero sí va a haber algo de eso, pero más allá de los adelantos como de cosas nuevas, creo que hay una manera nueva. Hay también una puesta en valor, es súper ridículo lo que voy a decir, es quizá un poco catastrofista, pero hay una puesta en valor de estar vivo, de estar aquí, de vernos, de tocarnos, de abrazarnos, de poder cantar, de poder subirnos al escenario, que antes era algo que hacíamos cuatro veces a la semana durante todo el año y parábamos tres semanas porque no nos da el cuero y ahora es un lujo absoluto, ¿no? Y es una alegría enorme, entonces también afrontar un concierto con esa energía creo que aporta mucha profundidad a lo que se está haciendo y quisiera recalcar una cosa, parezco un poco discorrallado, pero es que es mi mantra, ¿no? Por estos días. Los conciertos se debaten siempre, ¿no? Ahí entre el espectáculo y el ritual. Yo creo que hay un poquitito de ambas cosas, ¿no? En algunos casos es un espectáculo y se nota y hay gente que le gusta y que paga por un espectáculo y en otros casos realmente somos partícipes de un ritual, ¿no? Yo más bien opto por lo segundo, a mí me interesa que la música también sea un canal que movilice las energías más profundas que tenemos y me parece que particularmente en este momento se hace necesario un exorcismo colectivo. Eso es lo que yo quiero hacer con estos conciertos, lo estamos pensando de manera consciente y también dejando espacio para que no todo sea tan cerebral, pero queremos invitar a todos a que sean partícipes de esta ceremonia colectiva de desagravio, de transmutar la pena, la angustia, el sufrimiento, el dolor, el miedo, el hastío que tenemos acumulado de todo este tiempo y convertirlo en canción, en poesía, en alegría, en algún lagrimón que por ahí pueda derramarse también, que por qué no es parte de, y por sobre todo, como te decía antes, transmutarlo en festejo, en el carnaval de estar vivo, de reencontrarnos, de tener el privilegio de poder subirnos a un escenario a cantar, a cantar junto con la gente, a pesar de sus mascarillas, yo espero que se escuche. Así que la invitación más que a ser espectadores también es a ser partícipes y a ser cómplices de esta extrema situación. Bueno, Nano, son 15 años desde tu primer disco. Wow. 15 años desde tu disco debut, Nano's Turn, hermosísimo disco, que yo siempre me acuerdo, Nano, que tú me contaste en esa primera entrevista que habías tocado todos los instrumentos, menos, creo que había sido... El J&B. Claro, había sido un instrumento que usó, le había tocado todo, pero es eso. Y desde ahí son siete discos de larga duración, hay un montón de PES, dando vueltas, incluyendo el último, ¿cierto? El en vivo en Madre Selva. Entonces tenía un montón, un montón de música para escoger, para este reencuentro. ¿Cómo estás haciendo esa selección? Qué difícil. Es peluísimo, es peluísimo. He hecho y deshecho el concierto como diez veces ya. Así que en función de que entran invitados, salen invitados, de que entran instrumentistas, va a haber mi banda, también vamos a invitar a otros músicos que nos van a acompañar. Pero el criterio así de fondo ha sido una combinación de el ritual, la depuración de la energía de la música. O sea, aquellas canciones que nos permiten vibrar directamente, que yo ya las reconozco porque sé cuáles son y sé cómo reacciona mi cuerpo y eso se desproyecta. Por un lado. Y por otro lado también el hecho de que podamos cantar juntos y que podamos sacarnos la vena. Porque no es un concierto de rarezas, de caprichos, de que yo quiero mostrar la octava pata del gato que se me ocurrió o el basque. No, es un concierto de que vamos a tocar las canciones y vamos a reunirnos y vamos a echar a andar esta máquina con la mayor energía posible. Sin caer tampoco en los chavaganos. Así que es, 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 porque es un momento igual heavy, ¿no? Y son conscientes. Y sería un poquitito como que los rituales tienen su orden, ¿no? Tienen su manera de desarrollarse y no te podías saltar las partes e ir directamente a la fiesta al final, ¿no? Hay que hacer un sacrificio. Igual me imagino que va a ser un poco, ¿te acordás? Ese concierto de Joe Vasconcelos que hubo, que ya creo que fueron los últimos, que se dieron, que fue después de, tiene que haber sido de su tipo febrero, ponte tú, del 2020, en el Movistar Arena, con muchísimos invitados y era un momento muy emocionante porque era como el concierto, el primer concierto grande post-revolución. Fue el, fue el, la semana del, del acuerdo constitucional. Fue la, fue en noviembre. Yo me acuerdo porque Joe me invitó un año antes a cantar con él y yo tenía una gira por Australia. Y todo después fue el estallido y yo me fui, fue terrible. Entonces fue ahí y fue, claro, también como tú dices, un desagravio colectivo, ¿no? Pero fue, ¡ah! Fue muy lindo porque además de que era el Joe y estaba, y además Joe es un personaje súper fundamental de la música chilena y tenía chorro, 1.500 invitados desde Cami hasta Congreso, Los Jaibas, Camila Moreno. De verdad cuando, o sea, Joe con Los Jaibas y Congresos yo lloraba, honestamente. Muy emocionante. Pero había esta sensación de esto es histórico, Chile está cambiando, estamos viviendo esto, es un momento muy, muy especial. Entonces yo creo que tenemos esa capacidad de, bueno, y además hablemos de tener muchas emociones revueltas al mismo tiempo, ¿no? Ahora, tú vas a estar compartiendo escenario con tu banda, Pato Rojas con trabajo bajo coros, Cristian Carvacho en batería, percusiones, charangos y coros, y Alejandro Pino en trompeta hoy. ¿Fluggerhorn? ¿Lo dije bien? Exacto. Muy bien. Percusión y coros. Cuéntanos un poquito de lo que están preparando ahí ustedes como como banda base, ¿no? Además de los amigos y amigas que van a venir a tocar. Bueno, estamos probando un repertorio que es, como tú decías, una selección de esos siete discos en larga dirección, más algunas cositas de los EP entre medio, más alguna rareza, más algún adelanto del disco nuevo, y con un sonido que está como resuelto, es rico eso, ¿no? Porque el trío, particularmente, llevamos tocando juntos mucho tiempo, hemos hecho muchos kilómetros, y son a esta altura ya como familiares, como hermanos. Realmente yo cuando estoy con ellos, como estar con mis hermanos, podemos pelearnos, andarnos en la cresta, abrazarnos, curarnos, pasarlo bien, pasarlo mal, y eso se nota también en el fiato que hay en la música. Por otro lado, Alejandro Pino, que es un solista extraordinario que toca los vientos como nadie más que yo conozca acá, va a estar también Rodrigo Bogadilla, un muy querido amigo y antiguo aliado tocando algunos vientos, como te decía, la Eli, la Magda, probablemente el Joey, probablemente harta gente más, esto es muy sobre la marcha, o sea, a mí me avisaron como cinco días antes, nos llamaron del teatro, chiquillos, vamos, se puede, las démones, vamos viendo, no importa, aquí esto tiene que suceder y tiene que tener un poco de avalancha también la cosa, ¿no? De a poquitito vamos rodando, ese comunicado al cual tú refieres, por supuesto que lo hicimos, claro, cuando estábamos empezando y de ahí, desde entonces, digamos, se ha sumado gente, se han sumado ideas, ¿no? Está creciendo el equipo y es como reconfigurar también, ¿no? La música, por un lado, se está reconfigurando, estamos necesariamente haciendo arreglos nuevos porque pasa el tiempo, porque como tú decías, uno aprende cosas, uno va viendo con cierta perspectiva, también qué bueno que es, ¿no? A veces tomar un poquito de distancia con el propio oficio y retomar desde otro lugar, ¿no? Desde otra perspectiva, de repente cosas que nunca viste son tan obvias y tan claras y también son reflejos de los tiempos. Y además, ¿no? Y con esto ya no sé qué más agregar, digamos, pero por supuesto que no solamente estamos viviendo un reencuentro pandémico, sino que también estamos viviendo ese reencuentro en medio de un proceso constituyente trascendental en el que la medida de lo posible en nuestro país se está desvaneciendo, pareciera, y está siendo reemplazada por la verdadera capacidad de autodeterminarnos, de nosotros decidir qué es lo que es posible y qué es lo que no. Y eso no va a estar ausente en este concierto. Por supuesto que hay canciones y hay temáticas que van a cruzar esta maja mama de emociones que se nos aviene en este momento. ¡Yay! Ya queremos que sea 19 y 20. Bueno, Nanostern, en el Teatro Nescafé de las Artes, reabriendo los conciertos presenciales 19 de agosto a las 19 horas con valores entre 10.000 y 20.000 pesos. Corran a conseguir tus entradas porque quedan muy poquitas. Se pueden comprar en la boletería del teatro y también a través del Ticket Tech. Nanostern, querido mío, te mando un abrazote y ya nos veremos pronto. Querida amiga, a ti y a todo el equipo de mi radio favorita, un beso muy grande, gracias por el espacio y por la invitación y por supuesto a la gente que está escuchando, no sean giles, vayan a comprar sus entradas a Ticket Tech o al Teatro ahora mismo a que no se queden fuera. Nos vemos el 19 y 20 de agosto. Chau, chau. Ahí nos vemos. Nosotros cerramos el programa escuchando Agua Clara a propósito, una de las canciones nuevas que seguramente también va a estar en el concierto y con eso cerramos el programa de hoy. Que estén muy bien. Chau.